¡Vamos! ¡Vamos! Quiero olvidar los recuerdos de ayer y volver a empezar Encontrar mi razón de vivir y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser, confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber que eres mi sueño mejor Y te amo así, solamente a ti, como el sol al amanecer Como el agua que calma mi ser Te amo yo a ti Te amo a ti Quiero olvidar los recuerdos de ayer Y volver a empezar, encontrar mi razón de vivir Y poder ser feliz Quiero llenar de caricias tu ser, confundirme en tu piel Respirar de tu aire y saber que eres mi sueño mejor Y te amo así, solamente a ti Como el sol al amanecer Como el agua que calma mi ser Te amo yo a ti Te amo a ti Te amo yo a ti Gracias.